Él es John Green, autor de novelas que tú ya conoces como Bajo la misma estrella y Ciudades de papel, y en esta ocasión es la voz de Will Grayson. Él es David Levitan, uno de los autores de novelas para jóvenes adultos más reconocidos, y también es la voz de Will Grayson, pero no el mismo Will Grayson. Will Grayson tiene dos reglas en la vida, callar y no implicarse en nada. Muy cerca de él hay otro Will Grayson, un chico melancólico que no tiene nada bueno a lo que agarrarse. Lo único que hace que su vida merezca la pena es su relación online con Isaac, al que nunca ha visto en persona. Divertidísima, conmovedora y profundamente perspicaz, la novela de John Green y David Levitan reflexiona sobre la amistad y la identidad con todo el humor y la emoción propios de dos maestros del género.